Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. La cantante Lisette rompe el silencio y habla sobre lo difícil que fue perder a su papá. Luego de que la cantante Lisette diera a conocer que su padre, el compositor Willy Gutiérrez, había perdido la vida el 18 de enero a los 76 años de edad, ahora la cantante habló por primera vez sobre lo duro que ha sido para ella el afrontar la pérdida de su padre, quien no solo le dio la vida, sino que también le ayudó a ser quien es profesionalmente. Fue durante una entrevista para Venga la Alegría donde la cantante Lisette recordó a su padre, y aunque aseguró no haber dejado ningún tema pendiente con él, puesto que siempre le dijo que lo quería, no pudo aguantar las lágrimas y rompió en llanto. Estoy tan en paz y tan tranquila porque todos los días de mi vida le dije cuánto lo amaba, y pues llevo su enseñanza, su legado. Él me enseñó a amar, a honrar y venerar mi carrera. Comentó entre lágrimas a su padre, quien también fue maestro del reality de canto La Academia. Asimismo, Lisette hizo un llamado a sus seguidores a siempre decir a sus seres queridos lo mucho que los aprecian, pues considera que nunca se sabe cuándo vayan a irse. Gracias a todos ustedes, pero hasta el final del día y de todos los días hablaba con él. Por eso, hablen todos los días con la gente que aman, honren a sus padres y la gente que de verdad aman. Háblale y díganle lo mucho que los aman porque somos muy frágiles. La cantante además reconoció a su hermana Denise, por haber tenido el valor de acudir todos los días a la terapia intensiva, a ver a su padre y poder compartir con él sus últimos momentos, ya que inclusive le ponía la música que le gustaba. Y hasta el último momento, mi hermana, que fue quien tuvo el valor de entrar a terapia intensiva desde el primer día, fue quien sostuvo siempre su mano y lo revisaba y hablaba con él. Le ponía la música que le gustaba. Prosiguió Lisette. Cabe destacar que Lisette mencionó que el tema del cáncer linfático que tenía su padre fue abordado de diferentes formas, ya que para ella y su hermana fue muy difícil entender y poder lidiar con la enfermedad, pero que su padre lo tomó de la mejor manera posible. Con mucha filosofía, para nosotras fue un golpe muy fuerte. Pensamos que estaba a tiempo, pero un cáncer linfático es muy agresivo. Es un titán, ¿qué manera de ser tan fuerte? Él aguantó muchísimo. Para finalizar, la cantante Lisette confesó que considera como una señal divina que le haya dado COVID cuando su padre falleció, ya que de lo contrario habría realizado alguna cosa imprudente e impulsiva. Él murió el 18 de enero, su cumpleaños fue un día antes. Él nació en 1976, tenía 76 años y a mí me dieron positivo a COVID el jueves y por algo también. Dios me ató las manos y me dejó encerradita en mi casa, concluyó la cantante. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. Gracias.